Un nuevo combate de este torneo metrónomo, hoy se enfrentan Blissey contra Smirgol Ojo porque a simple vista Blissey tiene mucha vida y si Smirgol quiere ganar este combate Lo va a tener relativamente difícil, a ver como se las apaña para intentar tirarle Y nada, pues vamos a ver el combate ya directamente, ¿no? Bueno, podemos ver primero la tabla, si eso, pero la tabla de clasificación es la que tenéis aquí Ya la hemos visto en todos los vídeos prácticamente Y nada, vamos directamente al combate Blissey que está ahí Y Smirgol Ojo porque, bueno, pues eso, Smirgol tiene más velocidad, va a atacar antes Pero las características son más bajas que las de Blissey en general En general, no el ataque por ejemplo, pues no, pero bueno, porque Blissey no tiene muy poco ataque Bastante poca defensa Empieza usando capa mágica Que realmente no hace nada porque ahora Blissey, bueno, Blissey usa picoteo Vale, entonces no ha pasado nada de la capa mágica Upsa picoteo, es un ataque que golpea Por lo tanto no se le ve de vuelta con el rebota rebota que tu culo explota Y Smirgol que vuelve a atacar ahora, utiliza camuflaje pero falla Realmente está haciendo unos ataques un poco de mierda Así no va a conseguir hacer nada, Smirgol Y Blissey que usa Telequinesis Levanta por los aires a Smirgol Y bueno, ahora creo que el Telequinesis lo que hace es que no puede ser afectado por ataques de tipo tierra Luego también creo que tiene como la evasión más baja, ¿no? Es más fácil acertarle Y danza amiga Para darle la habilidad, ¿no? El ritmo propio de Smirgol Que se lo copia el Blissey Y ahora los dos Pokémon tienen ritmo propio ¡Espada Santa, la Virgen! ¡Qué bien Espada Santa, qué bien Espada Santa! ¡Ahí va! Vale, vale, vale Pero es que Blissey tiene muy poco ataque Fijaos que poquito le ha quitado Yo cuando he visto Espada Santa digo Lo revienta a los dos Pokémon de titula normal Acaban con esto Bueno, pues Bomba Ácida que le quita ahí todo poquito Pero baja mucho la defensa especial Que es sobre todo lo que hace ahí el Bomba Ácida guay Y turno de Blissey Que hace corte furia Que corte furia en verdad No creo que quite mucho Si el Espada Santa ha quitado tan poquito El corte furia no iba a quitar nada Y turno de Smirgol A ver si consigue hacer algo ¡Tajo cruzado! ¡Y lo falla! ¡Tajo cruzado! Le podía haber reventado Podía haber matado a Blissey Pero no ha fallado Ha fallado ¡Qué mala suerte ha tenido Smirgol aquí! ¡Uf! Blissey podía temer muchísimo por su vida Con ese tajo cruzado Ahora ha hecho Día Soleado Que en verdad No sé si servirá en algún momento o no Pero ahí ¡Qué suerte que ha tenido! Y ahora utiliza Neblina ¡Qué suerte que ha tenido Blissey Esquivando ese tajo cruzado! ¡Tú os imagináis! Que le revienta Y que pasa Smirgol a la siguiente fase Y Blissey cae Última palabra Pero está protegido por Neblina No puede perder La última palabra es el ataque este Que se usa mucho con Persian Por ejemplo Que baja ataque y ataque especial Pero no ha podido usarlo Porque hay una Neblina Y Super Sónico Que tampoco puede usarlo Porque le ha puesto antes el ritmo propio Anda que estamos un poco torpes ¡Uy! Esto es el Pokémon ¡Brazo Pincho! Brazo Pincho sí que va a golpear Le quita poquito también Es un ataque físico Y Smirgol Que es su turno ahora Y va a hacer Girovil Girovil Que bueno Pues quita bastante poco ¿No? Vamos a ver Turno de Blissey Blissey puede hacer mucha pupa En este ¡Viento cortante! Viento cortante tiene que recargar Pero después va a meter Un golpetazo tremendo Smirgol Te la estás jugando en este turno Smirgol Te la estás jugando en este turno El viento cortante Te va a reventar después ¡Ataque ala! Creo que no va a ser suficiente Para nada Le quita muy poquito Y este viento cortante Que va a conseguir terminar Con Smirgol Pues Blissey Que pasa A la siguiente ronda A la semifinal Mientras que Smirgol Queda eliminado Por lo tanto Así queda la tabla Semifinales La semana que viene Será Clefairy contra Maslach Y al día siguiente Snorlax Bueno no sé si es al día siguiente O es la semana siguiente Vamos a verlo en el calendario Como lo tengo estipulado Ah pues va a ser de semana en semana Ya como son semifinales Pues os vais a tener que esperar De semana en semana Ah perdón que no os lo he puesto Está aquí El día 20 Tendremos a Clefairy Contra Maslach Y el día 27 Tendremos a Snorlax Contra Blissey Los dos ganadores De esos combates Pasarán a la final Y tendremos El primer ganador De este Bueno el ganador De este primer torneo Metrónomo Que bueno pues Espero que esté siendo interesante Para vosotros Al fin y al cabo Es bastante A mi me parece divertido Que los Pokémon Vayan a su rollo Usando los ataques Que les dé la gana Y es totalmente Por suerte Este torneo El que gane Tendrá la suerte También un poco Las características De cada Pokémon Eso sí que Algunos tienen un poquito De ventaja ¿No? Snorlax Lo tenía más fácil Que Clefa Por ejemplo Para llegar a la final Pero bueno Y nada pues Nos vemos la semana que viene Si lo que queréis Es ver los torneos De Metrónomo Si queréis seguir viendo Otro tipo de vídeos Como los de Splatoon Y demás Que subo diariamente Al canal Pues nada Pasaros por mi canal Y dad likes Comentad todo lo que queráis Porque me gusta Contestar a los comentarios Y esas cosas Y nada ¡Talue!